¿Te gustaría saber cómo tener unas super opciones en tu cuenta de Instagram? Como ver historias ocultamente, descargar las fotos y videos fácilmente directo a tu galería, tener los últimos emoji, descargar reels, historias de otras personas e incluso las tuyas y muchas otras cosas más. Solamente quédate viendo hasta el final este video. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol Sánchez y les doy la bienvenida a este video. Bueno, ahora sí, empezando ya con este video. Como habrán podido ver en el título de la parte de abajo, les voy a enseñar cómo tener estas super opciones de Instagram Plus, digamos, en donde van a poder tener herramientas que no tiene el Instagram normalmente y que la verdad están geniales. Así que tenemos que aprovecharlas. Ya saben que si son nuevos o nuevas por este canal, les doy la bienvenida. Y les invito a que se suscriban a esta familia presionando en la parte de abajo el botoncito rojo que dice suscribirse, que le den click también a la campanita para que YouTube les avise cada que se suba un nuevo video por aquí en el canal. No olviden seguirme también por mis redes sociales que están apareciendo por aquí, donde siempre les estoy subiendo un poco de mi día a día, trucos, tips y conversamos por ahí muchísimo más. Y sin nada más que agregar, vamos a empezar con el video. Ahora sí, iniciando ya con este video, primero les voy a mostrar lo que es mi cuenta de Instagram. Como sabemos, en Instagram no tenemos grandes ajustes u opciones para hacer este caso. Este es mi perfil de Instagram, donde pueden seguirme. Ya saben que les subo un montón de cositas súper interesantes, trucos tecnológicos, tips para redes sociales, outfits, maquillaje, de todo van a encontrar. Así que ya saben, pueden seguirme. En este caso estamos aquí en el inicio y como pueden ver, no podemos descargar ninguna fotografía ni video que nos aparece. Lo único que tendríamos que hacer es tomar captura, recortar la imagen y ya guardarla. Pero eso disminuye muchísimo la calidad. Así que lo primero que van a hacer es irse como siempre a la parte de abajo. En el primer comentario fijado les estaré dejando un link de descarga en el que simplemente ustedes van a presionar, van a darle clic y les va a llevar a lo que es mi página web. Lo único que van a hacer es empezar a desplazar hasta abajo, justamente donde les estoy señalando con la flechita donde dice descargar hoy gratis. Ahí le van a dar clic y les va a llevar a este archivo de descarga. Una vez que ya terminó de descargar esta aplicación, como ustedes están viendo por aquí, ya les va a salir la opción para instalar. Antes de instalarlo, lo que ustedes tienen que hacer es eliminar su aplicación que ya tienen de Instagram actualmente, porque si no, no les va a permitir. Es muy parecido como a otras aplicaciones. Así que vamos a eliminar la aplicación de Instagram. Y ahora sí, vamos a instalar esta nueva versión de Instagram con estas súper opciones. Una vez que haya terminado de instalar, vamos a ingresar y nos va a salir automáticamente para registrarnos. Aquí les va a poner la pantalla como en color negro porque no se ven los datos que estoy ingresando, pero ustedes pues ingresan con su cuenta de Instagram y con su contraseña. No hay ningún problema porque yo lo estoy diciendo incluso de mi cuenta personal. Ahora sí, una vez que ya ingresamos a nuestro Instagram, tenemos aquí el inicio, como pueden ver. Automáticamente aquí me ha salido un video de un reel que ha subido una persona que sigo y abajo me sale para descargar automáticamente este reel. Ustedes le dan clic y les va a salir que ya inició la descarga. Como pueden ver, todas las publicaciones, tanto videos, posts, reels, automáticamente vamos a poder descargarlas y en una calidad muy buena. Así que ya no van a tener que estar tomando captura, poniendo programas para descargar aparte, sino que de aquí mismo van a poder hacerlo. Además, obviamente podemos hacer el zoom en las imágenes y en los videos, que es algo también que ya está activo ahorita en lo que es Instagram. Y también vamos a tener los últimos emojis actualizados, que la verdad están geniales. Así ustedes pueden comentar y compartir lo que más quieran. En este caso tenemos la parte de las notificaciones, que sale casi muy parecida a lo que ya tenemos en Instagram. Así que en esto no vamos a tener ningún inconveniente. Luego vamos al perfil y también sale igualito como lo tenemos. Además de esto, por ejemplo, si entramos a un post, vamos a poder descargar todas las imágenes de un solo post. Ya saben que en un carrusel alcanzan hasta 10 fotografías. Y si ustedes las descargan, les va a salir la opción. Y en este carrusel yo solamente he subido dos imágenes. Cuando doy a descargar, me sale si quiero descargar la primera imagen o todas. En este caso son dos, entonces ustedes de frente pueden descargarlo. Ya pueden hacerlo esto en su cuenta personal, en la cuenta de otra persona, de un fan, etc. Lo que ustedes deseen. Y les puede descargar hasta las 10 imágenes del carrusel. Ahora, para conocer estas nuevas opciones que Instagram nos trae. Lo único que vamos a hacer es irnos a la parte de nuestro perfil, a las tres rayitas. En la parte derecha superior, donde dice Instant Settings. Vamos a ingresar allí y nos va a salir toda esta parte. Lo único malo es que todo sale en inglés. Pero la verdad está muy fácil de comprenderlo. Así que por esa parte no van a tener ningún inconveniente. Tenemos la primera opción que se llama Balance. Que son descargas. Y aquí nos va a salir la opción automática para nosotros poder descargar lo que son todo esto en nuestra galería. La opción de las notificaciones. Y la segunda es de dividir medios por nombre de usuarios. Es decir, como descargar por carpetas, digamos esto. Y también nos sale el nombre de la carpeta, como se llama. En donde se van a descargar todas estas imágenes, reels o fotografías que nosotros estamos bajando directamente de Instagram. Vamos a ir atrás. Y la segunda opción que nos sale es de Privacidad. Como pueden ver, nos salen tres opciones ahí. Y la primera es para desactivar los anuncios que nos salen. Ya saben que en Instagram salen estos anuncios de marcas, personas, etc. Podemos deshabilitarlas para que no nos incomoden. Y también nos sale la segunda opción que es para deshabilitar las analíticas. En este caso ustedes no quieren ver sus estadísticas. También lo pueden borrar. Y la parte de informes de fallas o reportar fallas. Ahí si quieren ustedes lo activan. Si quieren no. Y ahí es cuestión de ustedes. Tercera se llama Ghost Mods. Es decir, modo fantasma. Que es una opción muy muy genial. Aquí tenemos unas cuatro opciones más. La primera es para no marcar directo como leído. Es decir, para que en nuestros mensajes no salga el visto en nuestro DM. Y así pues podemos leer los mensajes. Pero las personas no van a saber que estamos o hemos leído sus mensajes. La segunda es para deshabilitar el estado de escritura. Es decir, cuando estemos escribiendo no va a salir Marisol, está escribiendo, etc. Entonces no van a saber que estamos leyendo ni escribiendo un mensaje. La cuarta es para no marcar las historias como vistas. Es decir, ver historias ocultamente. No va a salir ahí nuestro nombre de usuario que hemos visto la historia de tal o cual persona. Así que eso está súper chévere. Y la otra es entrar a un live modo anónimo. O sea, tampoco va a salir nuestro nombre de usuario en un live que nos conectemos. Así que la verdad, estas opciones están súper súper chéveres. Volviendo atrás tenemos la otra parte que se llama Quality Improvement. En este caso es para todo lo que es mejorar la calidad. La primera es para mejorar la calidad de las historias. Para que salgan mucho más nítidas. Para mejorar la calidad de los Reels, de los Instagram TV, de las fotografías. Y la última es para que Instagram por defecto no nos comprima la calidad de las fotografías que subimos. Porque ya saben que Instagram tiene esta forma de que cada que subimos un post nos baja la calidad por más nítida que sea. Así que esta opción está genial. Sobre todo para creadores de contenido, fotógrafos, etc. La siguiente es la opción de gestos. Tenemos la primera para deslizar y navegar. Para hacer zoom a una fotografía, un reel como les mostré. Y para dar el doble like cada que hacemos doble tap en una imagen o un reel. Y la opción de feed y stories. La primera es para la reproducción de videos automáticos. Ya saben que cuando estamos en inicio automáticamente se nos reproducen todos los videos. Y a veces eso es un poco molesto. Así que si te incomoda eso puedes activar esta opción. La segunda es para ocultar las publicaciones que me han gustado. Y los amigos sugeridos, las historias de reproducción automática. Y deshabilitar el cambio de historias. Así que la verdad está también súper chévere estas opciones. Y tenemos otras opciones como la verificación que se le puede dar. Pero realizando un pago al creador de esta aplicación. Pero pues bueno ustedes si desean lo hacen, si desean no. En este caso yo no lo voy a realizar. Así que bueno la verdad me han encantado estas opciones de este Instagram con nuevas funciones. Ya no tenemos que estar descargando aparte otras aplicaciones. Linde descargas para descargar las fotos, las historias de nosotros, de otras personas. Además pues de ver historias ocultamente. Quitar el visto, el escribiendo, subir la calidad de nuestras fotos que es súper importante. Y muchas otras opciones más que la verdad me han encantado. Y bueno mis chicos esto ha sido todo por el video de hoy. Díganme si les gustó. Ya saben que si les sirvió. Me ayudan muchísimo si me dan un like por allá abajito. No olviden dejar sus comentarios. Si tienen cualquier duda o sugerencia para poder ayudarles respecto a esta aplicación. Y comentenme cuál fue la opción que más les gustó de esta actualización de Instagram. La verdad a mí me encantaron todas. Y nada más que decir. Yo les mando un besote grandote. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.